de convertir Él originó la jugada, un cabezazo que no tenía destino de arco y Jiménez se compicó solo hasta cometer la falta a Darío Torrico Hay que estar atento también a la posible invasión de Aria Llega Jair Jair Reynoso ¡Gol! 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 De Aurora al ángulo el remate de Reynoso Adelanta a su equipo con su décimo gol en el campeonato 43 del segundo tiempo Celebra la hinchada celeste, gana del clásico 1 a 0 Bueno, tenía que de esta manera abrirse el marcador en un partido que era ya extremadamente cerrado Sin chances ahí Torrico anticipa Y termina cometiendo la falta a Pipo Jiménez Y en el costado seguro Jair Reynoso Con mucha seguridad, con altura No pudo hacer nada Pipo Jiménez y se abre el marcador en un partido cerrado Peleado, sin demasiadas chances Bueno, sonríe Jair Reynoso Quinto gol que le marca Bilzerman con la camiseta de Aurora Y a poco del final le está dando la victoria ¡Gol! 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 ¡Gol!